Ahora sí vamos con el panel que tenemos hoy y vamos a mencionarlos a cada uno. Tenemos a la señora, justamente Adriana Cavides de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la señora Sandra Ortiz Ángel, Coordinadora de la Participación Ciudadana y Comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano, anteriormente Ingeominas. A la señora Milena Castellblanco Cárdenas, Coordinadora del Grupo de Comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano, a la señora Erika Delgado y Silvia María Hoyos de Colombia Humanitaria, al Coronel Diego Francisco Páez de la Policía Nacional de Colombia, al señor Carlos Zanabria de RCN Televisión, al señor Juan Pablo Calvás, Jefe de Información y Opinión de las Frecuencias de Radio de RTBC y Director de Noticias de Radio Nacional de Colombia, al señor Luis Miño del Tiempo, al señor Ricardo Mendivil de El Café del Mundo y teníamos al señor Mauricio Antonio Toro del Cuerpo de Bomberos que ya hizo su participación porque se tenía que ausentar, también al señor Juan Carlos Lobo Torres de la USAID. Ahí está pues el panel que participará justamente en este momento con cada una de sus intervenciones sobre este foro en medios de comunicación en atención de desastres. Muy bien, confirmamos entonces los asistentes, aquí se encuentran precisamente en la mesa principal la señora Adriana Cavie, desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está la señora Milena Castelblanco Cárdenas, Coordinadora del Grupo de Comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano, el Coronel Diego Francisco Páez de la Policía Nacional de Colombia, el señor Juan Pablo Calvás, Jefe de Información y Opinión de las Frecuencias de Radio de RTBC y Director de Noticias Radio Nacional de Colombia. Y el señor, John Jairo Cardona, John Jairo Cardona del IDEAM, importantísimo también en esta mesa de trabajo. Bueno, perfecto. Muy buenos días para todos, buenas tardes, ya pasó el mediodía. Y vamos a hablar además con las personas que nos acompañan en la mesa para abrir la discusión, ojalá también permitir la participación de aquellos que nos están siguiendo a través del streaming sobre el tema del manejo que se evalúa en los medios de comunicación a las informaciones en estas situaciones de emergencia que ocurren en el país, y a la vez evaluar después de las presentaciones que hemos visto a lo largo de esta jornada, lo que vimos desde muy temprano, cuando tuvimos la primera bienvenida que nos dio la viceministra María Carolina Hoyos, hasta esta última presentación de Adriana Caviedes, sobre de qué forma pueden trabajar mejor, entroncarse mejor el trabajo que se está dando a nivel de las oficinas de comunicaciones de los distintos entidades que forman parte de este gran sistema de gestión del riesgo en Colombia, y los medios de comunicación, cómo podemos contribuir a que esa información no solamente llegue a quienes deba llegar, sino que sea efectiva y a la vez pueda atender las mismas necesidades de los medios, que era algo que Adriana ahorita estaba tocando de manera bastante amplia. Entonces yo quisiera primero comenzar con un rápido vistazo que podríamos hacer, podríamos arrancar desde el fondo de la mesa hacia acá, de la mano del coronel Diego Francisco Páez de la Policía Nacional, sobre una evaluación que se pueda hacer a nivel de la institución, a nivel de la policía, de cómo es el manejo que se da de las informaciones que emiten los medios de comunicación en torno a las emergencias. ¿Cómo lo ve usted, coronel? Bueno, buenas tardes. Yo escuchaba la presentación de Mauricio Toro, director de bomberos de Bogotá, y de Adriana Caviedes, y si de pronto nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo para decir una cantidad de cosas, no hubiéramos sido capaces de ser como tan puntuales en muchos de los mismos conceptos que compartimos. La Policía Nacional es un miembro activo del Sistema Operativo de Prevención de Desastres, de la parte operativa. Somos miembros de la Sala Técnica Nacional, la Operativa Nacional, y pues complemento en todas partes del país. Desde el punto de vista institucional, el manejo de medios es una parte absolutamente crítica, si bien es indispensable, es crítica. ¿En qué sentido? En que si la información no se da como se debe dar. Yo tenía el grupo mío, el de Operaciones Emergencias y Desastres de la Policía, estaba en Villavicencio, y yo lo reportaba el viernes por la noche y les preguntaba qué era lo que estaba pasando en Villavicencio. Y me dijo, esto es impresionante. Una señora se tiró del segundo piso con un bebé de brazos. ¿Por qué le dijeron que la avalancha venía bajando? Y ella pues vio más fácil tirarse por la ventana que bajar por las escaleras. Me dijo, mire, la gente está, toda la gente, la parte baja de Villavicencio, está subiendo a la carrera, a las partes altas. Conciencialmente, tanto la Escuela de Policía en Villavicencio como el Comando del Departamento de Policía quedan en la parte alta de Villavicencio. Pues decían que la gente se quedó a dormir en los andenes, una cantidad de cosas que se pueden salir del normal, del cotidiano, solamente porque un mal flujo de información se dio. Eso es absolutamente crítico. Es importante saber, pero como decía Adriana, es importante saber bien lo que está sucediendo. No siempre las emergencias se verán reportar de la manera más cruda posible. Como decía Adriana, eso es cierto. Entonces, darle esos adjetivos calificativos desbordantes nos genera a nosotros inconvenientes de orden público. Porque lo que era un evento, que solamente era una emergencia que se podía manejar, solamente por una mala información pasa a convertirse en un desastre. Esa tipología de evento de desastre como sucede en los eventos masivos, cuando por alguna situación tempestiva la gente sale de manera abrupta, genera más víctimas la salida de la gente, que realmente es lo que genera el evento, lo que sucedió. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces empezamos a abandonar tierras, a dejar cosas botadas, a hacer una cantidad de cosas que es un desafuero y uno dice desafortunado el comentario. Lo que pasa es que la creibilidad que tienen los medios en este país le da para que lo que digan sea palabra de Dios. Coronel, pero hasta donde una situación como esta que ocurrió en Villavicencio, que yo creo que es además muy oportuna, es horrible decirlo así, pero es oportuna para un panel de discusión como este. También debe dejar una lección en la línea de que los medios de comunicación no solamente deben dedicarse a informar posterior a la emergencia, que es lo que pasa, y es que vino el deslizamiento, ahí está la cámara, pero nunca hubo nadie diciendo mire pilas porque es que ahí va a haber un deslizamiento y hay mucha gente que está viviendo ahí debajo. O en el caso de Villavicencio, la posibilidad de pensar en que ante una eventualidad un municipio, una ciudad como esta, debe saber qué hacer y los medios de comunicación deberían haber hecho una labor preventiva diciendo, mire, en caso de emergencia, en lugar de botarse por una ventana, haga filita a India y baje por las escaleras. O la gente, en lugar de ponerse enloquecer, escucha el radio, prende el televisor, que además fue lo que la gente no hizo. Hasta donde también hay falta de compromiso de los mismos medios que prefieren el alarmismo y el escándalo, el derrumbe y el muerto, antes que prevenir. El día que se hizo el lanzamiento aquí en Bogotá del simulacro nacional, en caso de terremoto que lo hizo la señora alcaldesa de la mano en su momento de la DGR, ella usó una frase que nosotros veníamos manejando en el sistema y era que la prevención tenía que volverse noticia. Lamentablemente en este momento lo que es noticia es la atención. ¿Qué se hizo después del evento? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las víctimas? ¿Dónde están? ¿Cómo quedó el carro? ¿Qué tan inundada está la carretera? Esa es la noticia. Pero, ¿dónde está la noticia, por ejemplo, en el caso de Manizales, cuando la Unidad Nacional para la gestión de riesgos de desastres y el CLOPAD en Manizales disponen la evacuación de 10 casas en la mañana y en la noche una avalancha se lleva a 4 de las 10? ¿Dónde está la noticia? O sea, ¿dónde se demuestra que el tema de la prevención funciona y que se salvaron la vida de 23 personas que vivían, que si hubieran estado a esa hora en la casa, habían sido 23 muertos? A mí me gustaría hablar ya con John Jairo Carmona en el IDEAM, porque el IDEAM, para los que no lo saben, no solamente se encarga de hacer las predicciones del clima que todavía le están cobrando en muchos casos a Max Enríquez diciendo que es que él no acertaba y no sé qué, pero el IDEAM tiene unos objetivos muy importantes a nivel nacional y está, por ejemplo, pendiente de las cuencas de los ríos. Y el IDEAM es el que lanza las alertas sobre el río Magdalena, lanza la alerta sobre el río Atrato, sobre el río Sinú, cuenta y está anticipando no solamente la alerta roja, sino la alerta naranja, la alerta amarilla y de una u otra forma luego envía esa información a los otros organismos del sistema de riesgos para prevenir. John Jairo, en la experiencia que usted tiene en el IDEAM, esas alertas que ustedes envían, cuando no es alerta roja, cuando es alerta naranja, cuando es alerta amarilla, ¿qué tipo de difusión generan los medios, qué tipo de respaldo tienen los medios para que la gente también se prepare, se alista y sepa que tiene que actuar en caso en que se presente una emergencia? Perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que, efectivamente, en cada uno de estos procesos, los medios de comunicación son aliados estratégicos. Es un tema de sensibilizar, de educar, de formar, como recordaba Adriana Caviedes, y como lo escuché también un poco en la presentación del señor director de bomberos, es un trabajo que internamente debe hacerse. Porque, claro, lo más importante para una entidad como el IDEAM es suministrar información, porque es su función. Digamos que para eso fue concebida y creada. Pero, sin un eco, sin una caja de resonancia que permita que eso se multiplique o se difunda, esa información sería nada. Porque solo con decir lo publique en la página web o envíe un boletín, bueno, eso es parte del trabajo. Pero aquí es donde viene el tema de los medios y es, ¿cómo sensibilizarlos que comprendan qué es una alerta amarilla, una alerta naranja y una alerta roja? ¿Y qué es lo que significa cada una de esas fases para que ellos puedan comprenderlo? Pero aquí nos enfrentamos a un tema complejo del cual estamos conscientes de que es complejo, pero por lo mismo buscamos la manera de hacernos amigos de los medios para que nos comprendan, para que sepan que cuando el IDEAM dice alerta roja, no fue por ponerle un color que le pareció bonito, y perdón la expresión un poco coloquial en un tema tan complejo. Si no es porque eso obedece a un patrón ya previamente establecido, que lo digo con el debido respeto, no se lo inventó el IDEAM, ni ninguna entidad como tal se lo inventó, sino hay unos patrones que indican qué significa alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. Incluso he escuchado en algunos sectores que se habla de alerta blanca, pero que no sería alerta porque el significado es cuando las condiciones están normales. Pero, sí, a lo que vamos, le queremos apuntar un poco, es que se comprenda que sobre todo los temas de alerta naranja y alerta roja ya implican que hay que tomar acción, que hay que hacer algo, que le estamos diciendo, o sea, ya prácticamente viene un problema encima. Pero eso debería venir acompañado también de una estrategia mediática que fuera no solamente decir, hay alerta de color naranja o hay alerta roja, sino que también se pudiera ir avanzando más hacia qué representa esto y qué podemos hacer o qué puede hacer, por ejemplo, el habitante de la zona ribereña del río Atrato que están en este momento en alerta naranja. O sea, ¿se podría ampliar eso a simplemente sacar una noticia en donde diga, no, es que estamos en alerta naranja y el resto de la gente, pues, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí vienen dos puntos. El IDEAM siempre emite unas, no solamente las alertas, sino las recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones, por supuesto, trabaja muy de la mano con lo que anteriormente era la DGR, pero aquí también hay que comprender que el sistema, como su mismo nombre lo indica, obedece a unas acciones y a unas funciones muy definidas de cada una de las entidades. El IDEAM suministra la información, digamos, la investiga, la procesa, captura la información y la suministra. Ya los organismos de atención y prevención de socorro toman en cuenta esa información y toman la decisión de qué es lo más correcto hacer para poder llegarle a ese habitante que está al pie del río, a ese habitante que está ubicado en la montaña y se está hablando de una probabilidad de deslizamientos. Pero aunque todo eso funcionara, aquí venimos a lo que, tal vez con la aseveración que tú abriste el panel y es, nos enfrentamos a un tema de pronóstico y probabilidad versus rating. Porque, como Adriana lo mencionaba en la presentación anterior, los medios de comunicación son nuestros aliados y lo van a hacer siempre. Digamos, no se trata de considerarlos que han hecho su trabajo necesariamente mal hecho, al contrario, nos han contribuido mucho a que por lo menos la gente se entere. Pero también somos conscientes que el medio es una empresa. Entonces tenemos que entrar a sensibilizar al periodista, a que ese periodista a su vez comprenda y asuma el tema o se especialice, como decía el director de bomberos, en el cubrimiento de riesgo de todo lo que es la gestión del riesgo. Pero resulta que todas estas entidades, para los medios de comunicación, somos entidades ambientales. Entonces el periodista ambiental es el periodista que cubre... Es que yo no sé, y ahí sí yo no sé hasta dónde uno ve la diferencia. Y por eso hacía la aclaración ahorita que hablaba del IDEAM, entre la tarea que es de dar pronósticos meteorológicos y el resto de la tarea que es mucho más amplia del IDEAM de hacer un segmento. O sea, lo que hacía antes el IMAT. La gente no se acuerda de eso. Pues los más jóvenes que ni siquiera saben qué es el IMAT, pero era hacer la supervisión de las cuencas, de las rondas de los ríos, estar verificando también las zonas en donde podrían presentarse deslizamientos. Es mucho más que eso, no es solamente un pronóstico. Es solamente decir, va a llover hoy o mañana. Correcto. Entonces el trabajo del IDEAM se enmarca en monitorear las cuencas de los ríos, todo el curso del río a través de sus estaciones pluviométricas y pluviográficas. Y lo que se busca es poder determinar como las tendencias. Y poder decir, bueno, este río para los diciembre 5, esto es a manera de ejemplo, presenta tal ascenso en tales puntos. Cuando en ese mismo diciembre 5, en ese mismo punto encontró que no tenía, no estaba en 10 sino en 15, bueno, ahí ya le puede llamar la atención al IDEAM y decir, un momento, estamos 5 centímetros o 10 según la cifra, por encima de lo que deberíamos estar para esta época. Entonces ya comienza a tener más atención sobre esos ríos. Los demás ríos, los que digamos para diciembre 5 o los primeros 5 días de diciembre han conservado la tendencia que tienen para ese mismo periodo, no es que no se les monitoree, sino por lo menos no hay, no se les declara ninguna alerta. Eso con respecto a lo que se puede monitorear. Yo no sé, yo no sé, y ahí me gustaría hablar ahora con Milena Castelblanco del grupo de comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano Antiguo Ingeominas. Y es porque me parece que a diferencia del IDEAM, al Ingeominas parece que le pusieran más atención. No sé si Milena tiene la misma percepción que yo tengo, pero cuando uno habla de Ingeominas y uno dice, no, es que el volcán, no, es que el terremoto, entonces ahí sí la gente se pone más seria. En cambio le hablan de IDEAM y no sé si es cuestión ya de prestigio o algo así. Milena, ¿usted cómo lo siente? Bueno, afortunadamente para algunos casos los medios definitivamente han sido nuestros mejores aliados, pero para otros no. Está el caso de los accidentes mineros, que con frecuencia lamentablemente ocurre en nuestro país. Generalmente los medios nos llaman y nos dicen, hay un accidente en una mina y los teléfonos se disparan. Todos los medios de comunicación quieren saber qué pasó en ese accidente, pero la primera pregunta es, ¿hay muertos? Si no hay muertos la noticia no nos la sacan. Nosotros tenemos personas capacitadas, realmente capacitadas en el país somos pioneros en rescate y salvamento minero, pero lamentablemente cuando ese grupo de salvamento y rescate minero logra sacar con vida a muchos mineros en el ejercicio de su profesión, la noticia no sale. Cuando les hablamos de seguridad, de que los mineros deben de asumir su responsabilidad, de tomar las medidas pertinentes de seguridad para salvaguardar la vida de los mineros, esa noticia no sale. En los sismos es una situación diferente. Cuando hablamos de sismos, los medios nos sacan. La información la tratamos de mantener en línea, más o menos tenemos un registro de que por cada sismo tenemos una cadena, un protocolo de atención de esos sismos, de esa comunicación que se emite a través de nuestra página web. Tenemos un grupo de personas que están 24 horas del día en línea, monitoreando la situación y cada vez que sale un sismo, aparece un sismo, hacen un reporte, más o menos son 7 minutos que tardan ellos en publicarlo, empieza el protocolo de comunicación, empiezan a informar a las diferentes entidades para que ellos con la información que nosotros les damos tomen las decisiones pertinentes. Entre ellos están incluidos defensa civil, policía, toda la parte de riesgos, las mismas poblaciones afectadas, las alcaldías o municipios, para que ellos tomen las decisiones y puedan abordar y tomar decisiones al respecto. Bueno, pero viéndolo ya desde la perspectiva del uso que hacen los medios de la información que ustedes emiten, entonces, Milena, podríamos decir que si no hay una situación o que asuste al ciudadano, como puede ser un sismo, o una situación que represente muertos, el Ingeomina es como sistema, digamos, de generación de información, más dentro de la línea de la prevención de un desastre, de un desastre antes que del desastre mismo, no existe. De la acción. Sí, de la acción no existe. Es muy limitada. Realmente hemos invitado muchas veces a hacer talleres de socialización de esta información preventiva y lamentablemente no tiene el impacto que quisiéramos que tuviéramos. Yo creo que esa es una de las falencias que tienen todas las entidades acá presentes. ¿Qué temas pueden tratarse en esos talleres? Uno, digamos, ¿qué le podría enseñar a un comunicador que luego él pueda replicar a su audiencia? Muchísimas cosas. Por ejemplo, en la parte de sismos, la prevención, que nos ayuden a inculcar en los ciudadanos la prevención, que deben de ubicar, que deben de tener planes de contingencia en el momento en que un sismo ocurra. Algunas de las personas que ya hicieron sus exposiciones con anterioridad nos preguntaban, creo que era Adriana, que nos decía, bueno, ustedes ya tienen su plan, ¿qué hacer en caso de que ocurra un sismo? ¿Saben a dónde se van a reunir con sus familiares? ¿Saben cuál es el punto de encuentro? ¿Tienen a la mano una linterna? Por muchas partes hemos escuchado que linterna, es bueno tener linternas, agua, el pito, famoso pito. ¿Quién de nosotros en ese momento tiene en el bolso el pito? Yo, pero yo. Pero les aseguro que, bueno, acá porque somos muchísimo más juiciosos con el tema del riesgo, pero les aseguro que en otro auditorio nadie, nadie lo tiene. Es importante que los comunicadores nos ayuden a socializarlo, a crear una estrategia que nos ayude a capacitar al ciudadano común. Sí. ¿Por qué razón, Adriana, eso no trasciende? Y yo recuerdo cuando, en una ocasión anterior que tuvimos la posibilidad de dialogar sobre este mismo tema, también en el marco de uno de los encuentros de brigada digital, yo citaba el ejemplo de lo que pasa en Chile, en cuanto a la tarea de prevención que hacen los medios de comunicación, que todo chileno, incluso el recién llegado, lleva ya tres meses viviendo en Chile y ya los medios de comunicación lo han bombardeado tanto que se sabe que si tiembla tiene que botar al lado de la cama, no debajo de la puerta, sino al lado de la cama, así dicen en Chile, o aquellos que están en Los Ángeles, en los Estados Unidos, también saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué razón aquí eso no trasciende? ¿Por qué razón aquí los medios de comunicación no muestran, Adriana, qué hacer ante una emergencia? Y lo que hacemos es esperar para mostrar qué están haciendo los otros cuando ya se presentó la emergencia. Aquí hay algo que vuelve y lo insistimos quienes estamos en este panel. Lamentablemente el tema de la prevención no es noticia. Entonces digamos que muchas veces debería hacerlo. Entonces, miren, la experiencia positiva, para que hablemos de lo positivo, está en las emisoras comunitarias que se han ubicado, por ejemplo, digamos en Machín. Hay una que se llama Machín Estéreo. Solo se coge, tienen un radio que dieron de batería solar y solo coge ese diálogo. O sea, eso no se mueve para ningún lado. Y hay en Machín Estéreo, que eso se hizo con Ingeo Minas y además la policía tiene al ejército, es quien tiene una emisora en el sector. Lo que nos comprometimos fue a que todos los días se emite información, pero estaba muy localizada, porque es para toda la gente de Cajamarca y la gente de influencia. Ha sido reiterativo y ha sido muy particular el tema de que hasta clips hacen todos los días para hablar del tema de lo que puede pasar con Machín. Pero el día que medio tiembla, ese día todo el mundo queda como pensativo y como qué va a pasar. ¿Qué es lo que sucede? Es que la gente no ha tomado conciencia, se ha sensibilizado sobre que estamos en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, pasó lo de Chile, pasó lo de Haití, pasó lo de Chile y todo el mundo quedó como pendiente. Bueno, y si tiembla en Bogotá y entonces las alarmas y todo. Ya estamos frescos, ya estamos absolutamente relajados porque no nos estamos metiendo en el tema. Por ejemplo, algo que nos decían, mire, mire la evacuación de su apartamento y nos decía alguien en una charla, decía, mire, las mujeres son felices colocando cosas en todos lados. ¿Sí? Nosotros colocamos la matera, que la ayudita, que la no sé qué. La pregunta del millón. ¿Cuando vamos saliendo esa matera va a salvar nuestra vida o vamos a quedar ahí estampados contra la matera? Con la matera en la cabeza. Por la línea. Lo que tenemos detrás. Todo ese tipo de cositas porque nosotros no estamos preparados para lo que pueda suceder. Ahora hay algo que sí es importante y es que si nosotros nos volvemos reiterativos en el mensaje, como entidades del sistema, los medios van a tener que hablar de lo que nosotros hablamos. Y yo creo que la invitación es para que nosotros hagamos nuestra propia agenda de medios y entonces digamos y empecemos a enseñar por qué con el IDEAN no solamente vamos a hablar de lluvias, sino con ellos también estamos hablando de embalses y represas, por ejemplo. Cómo ellos nos están liderando el proceso y cómo eso lo tenemos que aprender a manejar. Pero entonces cuando le vayan a hablar a nuestros voceros, nuestros voceros deben decir eso mismo. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando hablan con el doctor Lozano, entonces él dice, mire, cómo hicimos tal en la comisión de embalses y represas y tal porcentaje de embalses están en tal nivel. En el caso del director nuestro, como es el coordinador del sistema, entonces con todas las entidades, y él lo hace constantemente, el IDEAN dijo tal cosa, el INGEO Minas reportó tal otra, los co-equipos de socorro hicieron tal otra. Si lo volvemos reiterativo, vamos a hacerlo que sea noticia. Ese es nuestro reto. Ahora, Adriana, ahí partimos ya hacia otra perspectiva interesante y es ver la generación de información y el flujo de información ya desde ustedes, desde los organismos, hacia los medios de comunicación. En la presentación que usted hacía hablaba de una institucionalidad de la información, que es ver que son las instituciones las que entregan la información. Y Mauricio Toro también lanzaba ahí unas pullas sin nombre propio, pero las lanzó unos darditos muy interesantes, diciendo que habían otros organismos que no pertenecían directamente al sistema y que se encargaban de dar reportes, cual si fueran reportes oficiales. Me parece que es una discusión interesante porque, y lo digo en la experiencia de medio de comunicación, porque uno muchas veces cuando no tiene respuesta o cuando todavía le están diciendo a uno en gestión del riesgo, espere que todavía no tenemos la información, entonces uno dice, no, llamemos a Defensa Civil porque ellos siempre hablan, o llamemos a la Cruz Roja Colombiana porque ellos también siempre tienen información. ¿Hay hasta dónde es bueno o es malo ver que hayan unas cifras alternativas que puedan ser manejadas por los medios? En eso, desde que yo llegué a la dirección hemos sido un poco estrictos y he sido bastante cansona con el tema. Por eso mismo, porque cuando yo llegué, quien no daba la información oficial, éramos nosotros. Y entonces los reportes oficiales salían de otro lado y entonces los medios de comunicación decían, y cuando empezamos a ser reiterativos, ¿cuál fue la estrategia? Dar información constante y bastante. Entonces, si pedían, por ejemplo, digamos, la situación se presentó en tal municipio, en tal hora hizo esto y el reporte que teníamos es eso. A mí hay veces un periodista me llegaba y me decía, es que usted tiene, por decir algo, usted va en 60 muertos y tal organismo va en 64. ¿Usted qué me dice? Digo yo, que yo voy en 60 y usted diga lo que usted quiera. Porque si yo voy en 60 son los que tengo registrados, tengo nombre, sé dónde están y tengo un registro que me entregó un comité local a través de sus organismos de socorro. Y si a mí el CLOPAD me dice que son 15, son 15. Y si me dice que son 3, son 3. Y si alguien de aparte me dice que son 8, yo lo lamento. Hasta que yo no tenga los 8, yo no lo publico. Pero ahí el medio de comunicación debería darle mayor credibilidad o se le debería dar prioridad a la información que sale de la institución. No lo han dado. Ese es uno de los triunfos que tenemos. Ese es uno de los triunfos y cuando en determinado momento alguien sale con cifras siempre nos han venido a confirmar y a confrontar. Entonces lo que nosotros decimos es si tú vas a decir que eso lo dijo tal, lo dices que fue tal entidad. Porque el sistema nacional y en este caso ya la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo dice esto. Y con base en eso es que venimos trabajando. ¿Qué es lo importante acá? Que todas las entidades estemos diciendo lo mismo. Y eso lo hemos venido trabajando siendo muy respetuosos con el tema de la información. Por ejemplo, a nosotros nos llaman y nos preguntan de todo. A nosotros nos preguntan qué pasó en La Gabriela, qué pasó en Cervantes, qué pasó en Páez, qué pasó en Titiribí y qué pasó en Puerto Inirida. ¿Quién tiene que responder? Entonces nosotros inmediatamente lo que hacemos es que hacemos un redireccionamiento de la información. Por ejemplo, es que hay unas alertas por el río Bogotá. Sí señor, las emite el IDEAN. Y el IDEAN en su comunicado dice, y cuando nosotros mandamos información nosotros decimos, el IDEAN le informa o le reporta al sistema nacional tal cosa. Con Ingeo Minas nos pasa lo mismo. Por ejemplo, digamos, con el trabajo que hemos venido haciendo con la policía, se viene haciendo un trabajo de prevención y un trabajo de atención. Les estamos dando los créditos a ellos porque ellos también lo hacen con nosotros. Aquí está Silvia y con Silvia, por ejemplo, digamos el trabajo que hacemos con Cruz Roja. Con Cruz Roja venimos haciendo un trabajo y es que en muchos temas nos hemos unido. Y con Defensa Civil, que ahora está María Fernanda, antes también lo hacíamos, que es el que nos estamos sentando en los comités técnicos, en los comités operativos y en que cuando estamos en sala de crisis, entonces Cruz Roja reporta, dice Cruz Roja, yo tengo tantos. Dice Defensa Civil, yo tengo tantos. Y nosotros tenemos tantos. Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos y oficializamos. ¿Eso qué significa? Que si la Cruz Roja dice 15, nos tiene que demostrar de dónde son los 15. Y si la Defensa Civil dice 17, nos tiene que reportar. Y si nosotros vamos en 13, nosotros tenemos que decirlo. O si nosotros vamos en 18, también tenemos que justificarlo. Cuando salimos, sale el sistema. No sale la Cruz Roja ni sale la Defensa Civil ni sale... O sea, ellos van por su lado. Ellos, nosotros respetamos lo que son la... El consolidado que ellos manejen, digámoslo así. No, lo que pasa es que nosotros cuando nos sentamos, nos sentamos a confrontarnos. Y nos sentamos a confrontar lo que cada uno de nosotros tenemos. Casi nunca tenemos cifras disparadas. Decir que una entidad diga 15 y nosotros vamos en cero. O que nosotros digamos 25 y ellos no tengan ninguna. Nunca vamos así. Pero, ¿qué hemos hecho? El que respetamos unos programas que ellos tienen. Cada una de las entidades tiene unos programas que son sus banderas. Pero hay unas cosas que nos unen. Las cifras nos unen. Los datos nos unen. Por ejemplo, digamos, a mí me llaman y me dicen, es que ¿qué está pasando en el Diana Turbay? Te lo informa Fopay y la persona que informa se llama Sutanita de tal. ¿Qué pasó en Cundinamarca? Te lo informa Jaime Matiz, que es Crepat. Y así vamos reportando y vamos cuidándonos. Porque si yo asumo la vocería de lo que tiene que decir la Cruz Roja, la Defensa Civil o cualquiera, yo hoy salgo. Y les puedo asegurar que me dan todos los medios del mundo. Pero mañana perdí el año. Y la perdí con quienes tengo que hacer con mis aliados estratégicos. Ellos ya no van a volver a trabajar conmigo. Porque lo que van a decir es, usted se quiere dar un pantallazo y no me está respetando. Si yo no respeto a las entidades del sistema perdí. Pero, mira, lo más importante es que la pelea la estamos dando es porque la gente esté informada, porque la gente sepa, pero no nos hemos contradecido. Si tú te das cuenta, ninguno de nosotros ha salido a decir, usted es un mentiroso porque usted me dijo una alerta roja y mentiras. Eso estaba blanco. Por el contrario, cuando el IDEA anavisa o cuando el Ingeomina, por ejemplo, digamos, con el Ingeomina venimos trabajando todo lo que tiene que ver con deslizamientos. Hemos trabajado lo que tiene que ver con remoción de masas. Lo que se ha hecho con el trabajo de Ingeominas, por ejemplo, para destacar en lo que tiene que ver con la reubicación de varios sitios en Colombia, especialmente lo que hemos visto con Gramalote, es de una seriedad técnica total. John Jairo Carmona, ahora entremos en el campo digital, entremos en el campo de redes sociales, aquí hay mucha gente que se mueve en Twitter y hoy, bien lo dijeron varios de los expositores, este es el otro medio al que hay que apuntarle en este momento, ya como, prácticamente como influenciadores, o sea, ya no hay que esperar que sea X o Y medio de comunicación el que diga, salió tal noticia a través de Twitter, sino que es el mismo organismo, el IDEAM, gestión del riesgo, la policía, el servicio geológico colombiano, los que salen a dar la noticia por su propio lado. ¿Cómo explotar mejor, cuál ha sido la experiencia de IDEAM y cuáles son los objetivos de IDEAM para un mejor uso de las redes sociales dentro de esta perspectiva que estamos tratando aquí, no solamente de mostrar las emergencias, de sacar también al IDEAM de esa idea de que es solamente clima y más bien abrirlo hacia todas las posibilidades de información que puede generar? Bueno, lo primero, quiero empezar diciendo que cuando el IDEAM comenzó como su remodernización interna desde el punto de vista de contacto con medios, de difusión de información, se tenía la premisa de que una sociedad bien informada, pues es la que está en capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa, que sepa cuando toma una decisión, sepa por qué y para qué la está tomando, para evitar un poco esos, lo que hemos oído de Villavicencio del Viernes, de otras experiencias, que como hay desinformación, asumimos la desinformación como una información, entonces, como no tengo información, salgamos a correr, tirémonos por la ventana, gritemos, llamemos a otros, o sea, se vuelve un caos. Salga con el televisor de abajo del brazo. Y resulta que yo le pregunto, ¿usted para dónde va con ese televisor de abajo del brazo? No sé, pero es que escuché que hay una avalancha. Escuché, pero no sabe ni de dónde, ni si es verdad. Entonces, el IDEAM como es, una de las entidades, digamos que es por ser parte del gobierno nacional, la que debe suministrar ese tipo de información, claro, de algunos temas, pero es la que se va a tomar como información oficial, pues el IDEAM le entró como esa preocupación y decir, un momento, no podemos seguir diciendo, alerta en el río Bogotá y que la gente todavía siga creyendo que eso fue que el color les pareció bonito. No, vamos a ser más serios y empezamos a tomar un poco más en serio el tema de difusión de información en otros ámbitos, entre ellos las redes sociales como Twitter y Facebook. En este sentido, nosotros somos bebés en Twitter, debemos llevar cerca de un año, Pilar, que es precisamente la que, ¿quién? Seis meses y tenemos ahorita 15 mil, cerca de 15 mil seguidores, pero lo que buscamos al entrar en estas redes sociales es que a la gente le pueda llegar la información pues con mucha más inmediatez y corroborando una vez cosas cotidianas que se van del ojo de las estaciones automáticas o convencionales como qué. En este momento, un usuario puede reportarle al IDEAM, hay un aguacero impresionante en Usaquén, así le pongo un adjetivo calificativo, pero el IDEAM ya comprende, bueno, está lloviendo en Usaquén, miremos la... O sea, en el caso de IDEAM se está generando esa comunicación en doble vía. La idea es que cada vez sea eso más fuerte. No es solamente el IDEAM diciendo tal cosa y chao y... Sino que invitamos a quienes nos siguen que nos cuenten cómo está el estado del tiempo en donde usted está o qué está viendo usted que considere que el IDEAM lo debe saber. Porque a veces, a veces no, se trata de que como ciudadanos no asumamos que si yo veo un deslizamiento, ah, ya lo vieron, la de Jerez ya sabe, o el FOPAD ya sabe. No, así lo sepan, yo como ciudadano si puedo, le escribo. En este momento pasé y resulta que veo unas piedras cayendo en tal zona. De pronto ellos no lo sabían porque tal vez no tengan una estación ahí. Entonces es cómo llegar a convertir a la comunidad, o sea, a cada uno de nosotros, en una estación caminando por toda la ciudad. Que podamos aprender a reportar lo que vemos porque eso es lo que nos va a ayudar a ser cada vez mejores. Que la difusión de información no solo sea decir, ah, como no tienen estación, puede que no la tengan. Y ya tienen de pronto, ya han tenido experiencias positivas en esa línea, de pronto alguna información, algún dato que les haya llegado directamente a la cuenta de Twitter demostrando que esa comunicación que se abrió justamente está teniendo esos resultados positivos. No, tanto como que nos reporten de esa manera, no, porque apenas llevamos seis meses en esa red, pero sí estamos fortaleciéndolo y sí, pero si no, ya los usuarios, al comienzo no era mucha la interactividad, ahora cada vez eso ha aumentado. ¿Qué experiencias hemos tenido? Mire, esto es como una infidencialidad, antes consideraba como que el trabajo que hacía era tan técnico que no sabíamos cómo llegar a la comunidad, que tal vez no le servía al usuario del común. Y pues bueno, así funcionábamos, estoy hablando de hace unos 10 años, de unos 7 años para acá, dijimos, no, un momento, eso tampoco es que como mi información es para los organismos de atención y prevención y socorro, tampoco es que no le sirva al ciudadano. Y empezamos a mirar cómo podíamos llegar a ellos. ¿Qué aspectos positivos hemos encontrado en eso? El director de Ingeomina salió a decir hoy que no se puede hacer paseo de olla. El director del IDAM, sí. Del IDAM, perdón, sí, del IDAM salió a decir eso. Y quería llegar a ese punto. Entonces, resulta que una vez hablando con los meteorólogos, que tenemos turnos 24 horas, ellos, para, es que ese es el otro punto, concientizar a los propios científicos de cada una de las entidades que hay algo que puede ser noticia y de interés para un medio, que de pronto para ellos, por su trabajo cotidiano, no lo sea. Resulta que, no, es que todos los días una señora llama a las 4 de la tarde, todos los días. Y usted no le ha preguntado, me dijo, pues no, ella llama. Ay, ¿cómo está el estado en tiempo en tan ciudad? Pues creemos que es una ciudadana, pues que llama y pregunta. No, pues cuando es todos los días, a las 4 ya son muchas coincidencias. Algo debe pasar. Pues le preguntamos y la señora dijo, mire, lo que pasa es que yo tengo 65 años y le tengo fobia terrible a las tormentas eléctricas, a los rayos. Bueno, y entonces, ¿qué hace con la información que le da el IDAM? No, yo vive en Florida Blanca. Yo le pregunto al IDAM todos los días a las 4 de la tarde qué se pronostica para esa noche, si hay tormentas eléctricas o no en esa zona. Y la pregunta es de tormentas eléctricas, no solo de lluvia. Entonces, bueno, y el IDAM le dice que no, ¿usted qué hace? Ah, no, pues me quedo tranquila, dormí acá en la casa. Y si le dice que sí, pues cojo mi ropita y me voy para donde una hermana porque yo vivo sola y le tengo terror a los rayos. Y yo me voy para estar con mi hermana y no estar sola. Entonces, son detalles que se volvieron importantes. Como el otro señor que nos llamaba también más o menos cada 8 días, ¿qué se pronostica para el fin de semana? Cuando le preguntamos, el señor tenía 85 años y sufre de reumatismo. Y él preguntaba era si las madrugadas iban a estar muy frías. Y si iban a estar muy frías, se... Mucho arquero de fútbol, se ponía media, subadera. El otro señor que nos llamaba, es que yo trabajo en el parque de la Florida, ¿cómo va a estar el fin de semana? Si Lidán le decía que iba a llover, ponía una greca y vendía tintos. Y si le decía que iba a hacer sol, entonces vendía lajos. Y esas fueron experiencias que nos empezaron a reportar del centro de pronóstico. De ver cómo, cuando empezamos a trabajar con los ciudadanos, ellos empezaron a responder, a llamar. Ahora llaman, nos pasó un caso con un medio de comunicación, pues no lo menciono para evitar... Pero el medio de comunicación, no, es que necesito que hable el director de Lidán. No, mire, no está el director, pues le habla Pepito. Finalmente, lo importante es el tema, ¿no? Es que resulta que nos llegó a tal correo, al correo del medio, ¿no? Resulta que de un momento a otro hay más o menos un porcentaje importante de correos en los que quieren ver al director de Lidán explicando tal tema. ¿Qué nos mostró eso? Y nos pasó con otro medio, pues dijimos, no, un momento. Que la gente, en la medida en que la entidad, pues en el momento el director, pues sabemos que en un año en dos... O sea, las entidades pueden cambiar de director. Pero, no, 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 en la medida en que vean que la información de una entidad de verdad le resulta útil al ciudadano, los mismos ciudadanos van a empezar a... o sea, va a ser un efecto... Claro, no, y en el caso del Lidán es una cosa sorprendente, más aún cuando estamos hablando, pues, del Instituto Meteorológico. Hay países, otros países del mundo, no Colombia, en donde la información del clima es una exigencia prácticamente cada hora, cada hora en las radios y en la televisión, se ve todo el tiempo. Aquí... Bueno, aquí tienen las cuatro, pero nosotros no. Aquí muchos desconocen... A ver, coronel. Muchos desconocen que IDEAM elabora cerca de siete boletines diarios. Sí. Y no estoy hablando de un boletín actualizado cada tres horas, estoy hablando de siete boletines diferentes. Si ustedes entran a la página del IDEAM, realmente le van a decir cuál va a ser el pronóstico del tiempo, cómo van a estar los aeropuertos, cómo va a estar X región o X ciudad, cómo va a estar la ronda de los ríos, cómo va a estar la... Le dicen río Magdalena, pero resulta que el río Magdalena tiene más de mil kilómetros de recorrido. Le dicen cómo está la cuenca alta, qué parte de la cuenca alta tiene compromiso, cuál la media, cuál la media baja, cuál la baja. O sea, le genera todas las alertas de amarilla a roja, como necesite. Como bien dicen, si no hay nada, pues no le reporta. Pues si no tocaría reportar un país de ríos como este, tocaría reportar y huele mil cosas acá, pero no es el hecho. Mire, IDEAM saca demasiada información. IDEAM desde hace un año, le solicitó al señor presidente de la República que le permitiera ampliar su planta de personal para implementar el turno de meteorología a las 24 horas. Cuestión que en este momento está. Si usted a las 3 de la mañana llama al centro de pronósticos de LEAM y le dice hágame un favor, acabo de recibir tal información o tengo tal duda, me puede pasar al meteorólogo y se lo digo por experiencia propia porque se lo pasan a uno. Sí señor, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es esta y esta. Si usted quiere saber el punto técnico, ahí está. En Geomina lo mismo. Cuando uno escucha hablar de que el tema en Geominas, que tembló, que como que se movieron los sensores, que como que algo pasó, pues en vez de replicar el chisme, porque es que la falta de información es lo que genera el chisme, pues hay que llamar a los que saben. No necesariamente los líderes de las entidades representan las entidades. Como bien dice usted, la parte técnica es la importante. Entonces, siempre hay una persona en cada una de las instituciones que están trabajando, desde que se generan las diferentes salas de emergencia en cada una de las instituciones, cada institución tiene turnos de 24 horas. Y siempre hay una persona que está en disposición de darle la información. Si usted quiere transportar, usted, la cantidad de llamadas que recibo yo al día para el tema de cómo están las vías, pues de conocidos, de gente conocida, de gente del sistema, pero si usted entra a la página de la policía o entra a la página del Ministerio de Tránsito y Transporte, o, perdón, sí, al envío del Ministerio de Tránsito y entra igual, ahí está el link. Coronel, es interesante ese punto que usted está tocando y es muy bueno hablar en este momento también de las páginas de Internet. Y ahorita voy con Milena porque ya está haciéndome caras de que con Twitter usted sí tiene una experiencia en Ingeminas, pero hablemos de las páginas de Internet. IDEAM cambió su página de Internet, quedó renovada, quedó impresionante. La información que está entregando de vías también, la policía de carreteras permanentemente es muy buena. ¿Cómo es y cuáles son esas páginas que usted conoce que a la ciudadanía le pueden servir para tener información? De primera mano, de las fuentes que están generando en el lugar la información y que pueden ser consultadas en cualquier momento. Porque eso que usted dice del IDEAM es cierto. Uno en la casa puede mirar el pronóstico de la semana o puede mirar el pronóstico del día y las alertas y demás, o puede mirar las carreteras cerradas. Mire, yo diría cuatro informaciones técnicas que son muy puntuales y muy valederas. Una, la del IDEAM. Dos, la del Ingeminas. Tres, la del Agustín Codazzi. Y cuatro, la de la Policía de Carreteras. ¿Cuál es la información que entrega Agustín Codazzi? Agustín Codazzi, para ciertos eventos importantes usted encuentra información muy clara, es una información que no se puede desconocer y que vale la pena consultar y referenciar. Son informaciones, siempre son técnicas. La Policía, aparte de la parte técnica que explora, pues usted puede encontrar, si usted quiere saber, por ejemplo, si quiere ir de Neiva hacia el Caguán, ¿cómo está esa vía terciaria? Le dicen realmente cómo está la vía terciaria, si tiene problema o no. Y eso es importante porque, como decía Adriana, si yo sé que hay un evento en una carretera, pues no me voy por esa carretera, yo busco una vía alterna. Y me evito quedar cinco horas metido en un trancón sabiendo que puedo alargar más bien dos horas por el otro lado. Y yo me evito un problema y le evito un problema a la vía. Lo que pasó, por ejemplo, esta mañana en el desvío de Zipaquirá hacia el Parque Jaime Duque, pues todos los vehículos de carga fueron desviados por ese lado para que los vehículos pequeños pudieran avanzar por el lado de la carro, por el lado de Teletón. Eso es importante referenciarse. Mire, la falta de información genera chisme. Si usted no tiene la información, pues el que la tenga, no importa en qué estado está y si está bien referenciado o no, es a la información oficial. Lamentablemente no es así. Pero nosotros hemos encontrado una red en el Sistema Nacional de Previsión y Atención de Desastres que la tenemos en los BlackBerrys. ¿Y por qué es importante la red del BlackBerry que nosotros estamos manejando? Porque resulta que no solamente estamos, todas las entidades pertenecientes al sistema, aquí en el BlackBerry, sino que aparte están las entidades operativas de todo el país. Y donde uno está, a uno le van llegando. Entonces, por decir algo, el CLOPAD de Titiribí, Antioquia, informa al encargado CLOPAD que está ocurriendo tal novedad o que pasó algo allá. Inmediatamente el sistema lo replica y nos lo envía a todos. Y uno se entera en tiempo real de que en Titiribí, Antioquia, hay una novedad. ¿Y cómo lo manejan? ¿A través de un chat? A través aquí de Adriana Cavier. ¿Qué tenemos? Como grupos, grupos que han organizado. Tenemos los 32 CREPAD. Llega el micrófono para Adriana. Tenemos los 32 CREPAD, que serían los 32 comités regionales. Tenemos en este momento los CLOPAD. De los CLOPAD en primera instancia trabajamos con los de ciudades capitales. Ahí serían 32 más, pero ya se nos han venido uniendo muchos de los municipios. Aparte están las entidades del sistema, las personas que reportan, los técnicos y los que reportan en el área de comunicaciones. Y tenemos esa red también conectada con los comunicadores que cubren nuestra área. Y entonces estaban, al principio estaban solo Bogotá. Y ya se ha ido creciendo. Entonces, por ejemplo, lo que dice el coronel, esta mañana me llamó, me escribió uno, un periodista de un departamento, que le han informado tal cosa, que quería que yo le verificara. Y entonces yo, a quienes molestos a la sala de estrategias. Y ahí empieza toda una red. Esa red nos permite a nosotros, es una conexión. El tema de la BlackBerry ha sido muy práctico, es por la capacidad que tenemos para escribir y para leernos en cualquier lado. Y estar conectados todo el tiempo. Y estar conectados. Y de pronto uno muchas veces lee y le puede pasar a alguien. No puede leer y dice, bueno, titiribillo, yo estoy en Santander, por ejemplo. A mí no me sirve, pero al de Antioquia sí. Hablamos que los grupos son limitantes. Los grupos son limitantes porque usted maneja un número exacto de gente y no la puede manejar. No, tal vez no hay necesidad. Sí, porque estamos en este momento también en línea. Manejábamos los grupos inicialmente cuando empezamos a trabajar. Pero resulta que usted en un grupo maneja, creo que son como 40 personas por grupo y de ahí no puede, 30. Y no puede manejar más de allá. Pues después descubrimos que era mejor eliminar los 5 o 6 grupos que teníamos, los eliminamos. Y ahora más bien nos enviamos a todos los contactos. Y de todo el contacto recibe. A Adriana Cavier, si le revisan el celular en este momento, ya puede tener 850 anotados. No sé cómo hace para administrar eso. Yo pensé que mensajes esperando. Desastres esperando. Pero la información es prudente. Mire, el tema de Manizales fue un ejercicio muy chévere que yo quiero replicar lo que dijo Adriana. Por ejemplo, es que desaparecidos pueden ser 50, pero muertos son los que están encontrados. Entonces, no era un muerto, no era una estadística real de víctimas hasta que no lo encontráramos y lo recuperáramos del cadáver. Hasta que no lo entregáramos a la policía judicial, para nosotros no era una víctima, era un desaparecido. Así fue como hicimos. Y faltando más o menos 6 horas para determinar todo, hicimos el último comité operativo, los grupos que estábamos ahí. Y determinamos, sacamos nuestras cuentas y de acuerdo a nuestras cuentas nos faltaba una persona. Efectivamente, encontramos una persona. ¿Por qué? Porque habiéndose depurado las cuentas, cuando nos faltaban 3, faltaban 8 de un momento a otro, quedaron faltando 3. Habían 3 desaparecidos que todo el mundo los daba como muertos y resulta que ellos estaban vivitos. Ellos salieron corriendo. Y que eran los que se habían ido antes y que no habían aparecido. Exactamente. Entonces, eso genera mayores expectativas de lo que debiera y genera muchos inconvenientes. Entonces, es mejor que las cifras sean los reales que dice el sistema. Y hay que tener una cosa clara. Los eventos son locales. Las emergencias y los desastres son locales. El control de las emergencias, el control de los desastres es de nivel local. Eso no es en este país, eso es en todo el mundo. Lo que pasa es que la nación, el Estado, sea el tipo de política que tenga el país, lo que hace es apoyar lo local. Pero el evento es local. Cuando se siente que supera o que las capacidades locales no son lo suficientemente importantes, los nacionales apoyamos. Pero de lo contrario, no. Hay que dejarle en cabeza a los CLOPAD, en cabeza a los CREPAD, de los gobernadores o los alcaldes, todo el tema de la información. Y pues, como están los compañeros de Twitter aquí escuchando, aquí en la 95 está tronando muy duro. Entonces, aparecen en la página de IDEA, me averigúen qué está pasando. Milena, Milena Castelblanco, del Grupo de Comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano. No se les olvide, es el nuevo nombre, el Ingeominas. Sí, a partir del 4 de noviembre somos una nueva entidad en transformación. Ahora somos el Servicio Geológico Colombiano. Obviamente, nos referencia mucho más fácil, por Ingeominas, 95 años, no son gratis. Pero, pues, sí estamos tratando de posesionar esta nueva entidad. Y ahora esperen que pasen otros 95 para que se aprendan el nuevo nombre. Eso va a ser largo. Pero bueno, Milena, hablemos de esa experiencia que ustedes pudieron tener o tienen en este momento con redes sociales. ¿Cómo les ha ido con Twitter? Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien. Quería resumir como dos experiencias que hemos tenido con la parte digital, los nuevos medios de comunicación, los medios alternativos. Hace como seis meses nosotros cambiamos nuestra página web. Pues resulta que, aparentemente, nosotros dijimos que la parte de sismos no era tan visible. Que la gente, muy seguramente, no lo revisaba tan frecuente. Y lo metimos dentro de un Zuculín. Inicialmente lo teníamos en el home principal, en la parte izquierda. Lo pasamos dentro de geología y dentro de geología ya se podía revisar. Pues el cambio nos duró dos días. Recibimos llamadas de todo el país, solicitándonos que lo volvieran a ubicar a donde lo habíamos dejado antes. Pues resulta que la gente quiere estar muchísimo más informada de lo que de pronto nosotros nos estábamos imaginando. Y nos dimos cuenta que realmente la página de Ingeó Minas es muy, pero muy consultada. Otra experiencia que quiero comentarles es la que hemos tenido con los observatorios vulcanológicos del país. Lo que comentaba ahorita Adriana y John Jairo, que decía que las personas realmente sí quieren conocer. Nosotros a través del observatorio en Manizales hemos creado no solamente un programa radial, sino también diferentes boletines informativos. Con esas palabras complicadas que para que los ciudadanos no resulta como muy familiar. Una especie de diccionario donde los podamos enseñarles. Cuando vean esos comunicados complicados ya resulta que no son complicados. Resulta que son lo más entendible y comprensible para los ciudadanos. Otra parte que quería comentarles era que los medios definitivamente sí pueden convertirse en el mejor aliado para las entidades de gobierno. Que resulta que nosotros no tenemos funcionarios destruidos por todas las partes del país como quisiéramos. Y los medios de comunicación de pronto sí tienen esos contactos con la población. Todos los que cubren regionales, todos los corresponsales de los diferentes municipios. Resulta que muchas veces nos hemos enterado de accidentes mineros a través de los medios. Fulanita me dijo, mi tía muchas veces, son personas muy cercanas, nos pasó hace como dos meses un caso que nos llamaron a decirnos mi tía me dijo que la empleada de la señora, el esposo era minero y que algo había pasado allá porque la habían llamado. Pues resulta que era un accidente y si no hubiera sido por ese contacto que tuvimos a través de los medios, no nos hubiéramos enterado y no hubiéramos llegado a la mina a donde rescatamos a esos dos mineros que estaban atrapados. Entonces resulta que los medios de comunicación sí pueden ser nuestros mejores aliados. Los medios de comunicación precisamente van a la información en masa. Si ustedes son unos canales efectivos de información clara, oportuna y sobre todo veraz, la información fluye de manera directa y como debe ser. Puede ser una comunicación efectiva netamente. Bien, ahora, Coronel, hablemos de cómo se debe manejar un medio de comunicación cuando llegue a una zona de emergencia. Sí, porque Adriana nos dio muchos casos bellísimos todos de una periodista colgando en un arnés. La historia del hombre este sí que veíamos todos en televisión, cómo se le estaba viniendo el monte encima y él tranquilo haciendo su reporte. ¿Cómo y qué manejo se debería dar por los mismos organismos que están en el lugar? Ustedes además que son los que están organizando y poniendo orden como policía. ¿Hasta dónde deben llegar y hasta dónde pues sí se debe tratar de ponerle unos límites a los medios? Incluso los mismos directores de medios deberían aprender a poner unos límites a los periodistas para que no arriesguen su vida, pero también para que no se trascienda hacia el alarmismo informativo que es otra situación que es terrible. Pues, por ejemplo, el caso específico de Bendiciones, el derrumbe de Bendiciones en Buenaventura, yo estaba en el derrumbe cuando ocurrió... Cuando se vino encima el... Cuando ocurrió. Hubo dos muertes adicionales. O sea, murieron 26 personas, tal vez fue el derrumbe más grande que yo he visto en una zona poblada, es ese un derrumbe de 500, 600 metros de largo, una cosa impresionante. Pero ya había ocurrido, ya habíamos generado las alertas, aún así se subieron y aún así hubo dos muertos más. Eso no tiene sentido. Mire, el tema de la seguridad es muy importante, pero el chivear la noticia... Hay muchas maneras de sacar la noticia, ¿sí? Sin necesidad de exponer la vida y sin necesidad de ser alarmistas. Mire, el tema de la alarma se da más porque no manejan los términos. Entonces, le decimos a un Bendaval, le decimos un huracán que pasó por Bogotá. Y no existe la mínima posibilidad, los expertos que están aquí, que por Bogotá pase un huracán. O sea, no existe. No, no hay, no hay. Eso está confirmado, ¿cierto? No, no va a haber... Cuando el calentamiento global traiga el mar de pronto. Sí, ni va a pasar un tsunami por Melgar, eso no va a ocurrir. Pero entonces, cuando la gente entiende que es un huracán, o sea, no sabrá la definición técnica, no sabrá la definición técnica de tsunami, ni la diferencia entre huracán y tsunami, ni la diferencia con terremoto, pero saben que esas palabras son palabras mayores. Entonces, cuando alguien cualquiera, sea un periodista, sea una persona común y corriente, utiliza las palabras que no son para referirse a un evento crítico, lo que hace es volverlo muchísimo más peligroso. Los antecedentes, claro. Por ejemplo, una cosa que nos suele ocurrir mucho cuando hay eventos es que colapsan las líneas telefónicas. Un evento cualquiera, la información, tal vez a la Adriana lo citaba, en Florida Blanca hay X problema. En Florida Blanca hay un problema tremendo en este momento, ya van cuatro casas destruidas, pero nunca dicen en qué parte. Digan el barrio, y si pueden, váyanse al barrio y digan cuál es la calle y la carrera, porque o si no, toda la gente que tenga un conocido, un familiar o un amigo en Florida Blanca, va a llamar, y eso colapsa los esquemas de comunicaciones. Y se presta para muchas cosas. Yo, después del evento de Villavicencio, el fin de semana recibí algunos correos, que yo creo que algunos nosotros los recibimos, y qué tal si eso hubiera sido cierto. Yo lo respondí un poquito ofuscado, porque era seguir haciéndolo 24 horas después a lo que ya había ocurrido. Dicen, oye, eso no tiene sentido. Entonces, uno es el lenguaje, aprender a hablar del lenguaje de las emergencias. El periodista que trabaja a orden público, él sabe que el director de la policía es director y no es comandante. Él sabe que el comandante del departamento de policía es un comandante y no es el director del Cauca. Entonces, también tiene que haber periodistas exclusivamente dedicados al tema de la atención de emergencias. Periodistas de emergencias, que manejen los términos del sistema, que sean capaces de interactuar con las autoridades del sistema, que sepan cuáles son los alcances. Mauricio Toro hablaba mucho de los protocolos. Lo que pasa es que en el tema de prevención y atención de desastres, específicamente en atención de desastres, hay protocolos nacionales y hay protocolos internacionales. Esos protocolos nos dicen a nosotros qué hay que hacer y nos colocan una línea de referencia. Pero son los protocolos para los organismos que están atendiendo la emergencia. Claro, pero es que no se les olvide una cosa. Si hay un policial protocolo dentro, los medios están ahí. ¿Cómo es el sistema? El sistema somos todos. Entonces, resulta que hay unos miembros orgánicos del sistema de prevención de desastres y hay otros que son técnicos. Los periodistas son miembros técnicos del sistema de prevención de desastres porque ellos son los que dan la información. Tienen la obligación de saber los términos que nosotros utilizamos. Tienen la obligación de saber hasta dónde llegan los alcances y cuáles son los protocolos en la atención de la emergencia. Tienen la obligación de saber cuál es la diferencia entre un CLEPAD y un CLOPAD. Tienen la obligación de saber cuándo el hecho de que un funcionario tenga uniforme, no importa qué entidad represente, su palabra no es una palabra oficial. Porque es que empleados públicos en este país somos más de 500 mil empleados públicos y todos no podemos tener la vocería oficial de un evento. Todo el mundo no tiene el conocimiento técnico. Entonces, hay que saber a quién preguntarle. Hay que saber cuál es la fuente. Si yo recibo una información, yo tengo que saber, tener la idea de a quién puedo preguntarle. Si yo le pregunto a cualquiera, yo manejo el tema de emergencias y desastres en la policía. Si yo le pregunto a cualquiera, pues de pronto todos los policías no van a estar en la disposición de hablar en el idioma y dar la información como debe ser. Y puede ser desafortunada la declaración. Entonces, esa responsabilidad que le asiste a los medios en saber interactuar con el sistema de prevención de desastres lo convierten en un miembro eficaz y proactivo de ese sistema. Están en la obligación de saber hablar el idioma de nosotros. Están en la obligación de saber de nuestros protocolos. Están en la obligación de saber los alcances que tienen como periodistas. Y sobre todo están en la obligación de cuidarse en a sí mismos. Porque la imprudencia es atrevida. O sea, uno puede, uno lleva a la prensa a veces porque unos también están en la obligación. Si usted no los lleva, si usted no los acompaña, ellos buscan el rinconcito para meterse. Entonces, es más fácil ponerse de acuerdo con ellos, llevarlos hasta allá. Y en un ambiente seguro, sobre la zona caliente, en Malizales nos ocurrió mucho. Entonces, sobre la zona impacto, sobre la zona caliente, querían entrar. Y tocó definitivamente marginarlos. Pusimos un punto y era con permiso que podían llegar hasta allá, hacer dos o tres imágenes, hacer directos de cierta manera. Pero no se les permitió ciertas cosas. Y al final, todo el mundo conoció la noticia, todo el mundo supo lo que pasó en Malizales. Todo el mundo conoció de víctimas, pero la prensa fue muy responsable en el tema de Malizales. Y eso es agradable porque también es muy difícil ustedes estar en las labores de rescate y a la par estar en situación de, oiga, por favor, no se pase. Oiga que no. Oiga que apague la cámara. Entonces, esa corresponsabilidad es importante y nos ha ayudado mucho. Y en el tema de la sabana, por ejemplo, se salieron ya de mucho del entorno de la Caro, ya se salieron de ahí y ya empezaron a ver otras cosas que también podían interesarle a mucha gente. Entonces, ya empezaron a meterse al río, ya empezaron a ir hasta allá, ya empezaron a hablar con el de la finca, ya no se quedaron solamente en lo que era muy importante de ver, que era la imagen de la Caro y el puente peatonal de Teletón. Entonces, noticia hay mucho, víctimas hay muchas, hay familias que quieren expresar su dolor, pero hay que saberlo expresar, hay que ser consecuente con ese dolor. El manejo de las víctimas, el manejo de los familiares es bien importante saber. Entonces, como decía, oiga, ¿y usted cómo se siente? Hombre, acabo de perder la mamá y tres hijos. No le pregunte cosas porque de pronto le sale con un comentario que no es, o le va a responder de la manera como es, o simplemente es muy incómodo. Entonces, esa responsabilidad va más allá del mero asunto de informar. Muy bien. Hay que saber hacerlo. Muy bien, coronel, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a Adriana Caviedes, a Milena Castelblanco, a John Jairo Carmona y al coronel Diego Francisco Páez por habernos acompañado en este panel, panel principal para dialogar sobre el papel de los medios y los organismos de atención de emergencias y prevención de emergencias. Una discusión que se abre en torno justamente a este protocolo que entra en discusión. Gracias. Antes de terminar, yo quisiera resaltarle una cosita a los medios, y es que en cada una de las entidades tenemos un canal de comunicación, que cada vez que necesitan una información, tengan claro que nosotros tenemos identificados unos voceros oficiales de las entidades. El coronel lo tocó en algún momento y eso es clave para que la información salga de forma clara, oportuna y veraz. Cada vez que ustedes necesiten ubicar una información, por favor acérquense a las personas indicadas, acérquense a las oficinas de comunicaciones de cada una de las entidades, que ellos sabrán guiarlos y les sabrán ubicar el vocero o le darán la información oportuna. Muy bien, muchas gracias, Milena. Gracias. 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 Gracias.